Música Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que lo vienes Porque lo quiero Porque inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejo ir su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejo ir su voz Lloradita la proje Mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuché yo Y dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Me muero Guitana Que interpreta Sin su vibrar Mis deprastos Que recibe sin su madera Y no me llanto Llora conmigo Llora conmigo si no la vieras Llora conmigo si no la vieras Mola Llora, gritarla Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuché yo Si no te escuché yo Y dile Si no te escuché yo Y dile que aún la quiero que aún esperemos que vuelva Que si no viene mi amor si no te consuelo Mita, gritarla Tu que interpreta Sin su vibrar Mi depranto Tu que recibe sin su madera Mi santo